ad de disarín butons menor que IMG o bit igual a 600 height igual a 400 src igual a http2.com.com.pe barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 06 barra las guión malvinas punto jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 06 barra las guión malvinas punto jpg 600 w http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2018 barra 06 barra las guión malvinas guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que con la participación de las brigadas de seguridad de 20 galerías la municipalidad de lima dirigió ayer un simulacro contra incendio en el emporio de las malvinas donde se puso a prueba la capacidad de los comerciantes para encarar ese tipo de emergencias el ensayo tuvo como escenario principal el cruce del girona comayo con la cuadra 4 de la avenida argentina a donde llegaron los brigadistas comerciantes agentes de seguridad y encargados de limpieza de galerías como malvitec progreso y progreso 2 bulevar de electro ferretero la bellota y cachina fashion entre otros quienes a lo largo del año han sido capacitados por el municipio el municipio evaluó la competencia de cada brigada en materia de primeros auxilios uso de extintores y evacuación en caso de incendios la gerencia de defensa civil provocó fuego controlado en casetas de madera que simulaban ser locales para medir la reacción de los comerciantes quienes a través de sus grupos usaron los extintores de sus respectivos gabinetes comunes y tiendas y ayudaron a evacuar a los heridos a un año de la fatídica tragedia en las malvinas en la que murieron dos jóvenes nos toca evaluar a los administrados y sus respectivas brigadas en cuanto a la preparación en uso y manejo de extintores ellos deben saber qué hacer si es que ocurre una emergencia señaló mario casareto gerente de defensa civil 11 simulacro efectuado ayer es el cuarto de 11 ejercicios programado para este año el próximo se realizará en julio en el junior u callali colindante con el mercado central donde se estima la participación de 250 comercios el sexto ensayo se hará en mesa redonda